¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Abra este show pugilístico en la comarca petrolera de Cutralcó con este duelo femenino. Días a saltos, título sudamericano, peso, superpluma vacante, boxean. En la esquina azul, una de las aspirantes. Originaria del barrio El Salvador, en el Jardín de la República, en la ciudad de San Miguel, en la provincia de Tucumán. Posee un récord fab de ocho peleas ganadas. Cuatro de ellas antes del límite. Con dos derrotas y sin empates en su affair. Registró en el pesaje oficial 58 kilos 100, 5, 8, 100. Ex retadora argentina, tercera en el ranking nacional. Y desafiante al título sudamericano femenino, superpluma. Aquí presento a la combativa turquita norteña, Lucrecia Anabella Manzur. Y su oponente en la esquina roja, la siguiente aspirante. Perteneciente al popular barrio de La Boca, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Acredita un récord fab de 20 peleas ganadas. Tres de ellas antes del límite. Con una derrota y sin empates en su affair. Registró en la báscula 58 kilos 500, 5, 8, 500. Aquí está la ex campeona argentina, sudamericana y retadora mundialista. La número uno del ranking nacional. Y aspirante a la faja subcontinental peso superpluma. La notable burbuja porteña del club defensores de La Boca. Karen Elizabeth Carabajá. Primer round. Cuarta vez que estamos en este año aquí en la comarca petrolera. Cuatro campeonas sudamericanas. Tuvo la categoría superpluma a nivel femenino. Título que comenzó a disputarse en 2015, cuando lo ganó la pergaminense Anaís Sánchez. Estaba apurado lo vengo, ¿no? Sí. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. A darse. Diez rounds por delante. Bueno. La burbuja Carabajal salió a mandar con la llave de izquierda. Lucrecia Mansur con los colores ceneices. Tratando de responder. Un buen boleado. Primer ataque de la pipa que hoy entrenan el defensores de La Boca, pero que lleva en su vestimenta el recuerdo del gimnasio que pisó por primera vez para aspirar a ser boxeadora. El Almagro Boxing Club. Buena derecha de Carabajal. Es la primera boxeadora profesional de la historia del Almagro Boxing Club Carabajal. Lo fue, va. Siempre con el profesor Fernando Albelo en la esquina. Atención que ahí ataca Mansur, llegando con derecha, con izquierda. Un desborde claro de la tucumana ahora. Cambian golpes en el rincón de Carabajal. Salió muy agresiva la del Jardín de la República. Y ese cruce amerita la primera ovación del público. Carabajal respondiendo. Mansur atacando. Salió con todo la piba del barrio de El Salvador de San Miguel de Tucumán. Ahí acertó un buen izquierdazo. No agarrés. No apunta. No elabora. Pero está saliendo a mandar la tucumana. Trata de imponer su mejor boxeo a la burbuja. Pero se la está llevando por delante. Buena derecha de Mansur. La izquierda cruzada también. Y debe amarrar la burbuja. Se metió rápido la corta a Mansur. Le sacó la distancia a Carabajal, que es muy buena cuando estira el jab. Y ganó los cruces. Mansur fue claramente perjudicada en su última pelea ante Estefanía Karen Alaniz. Cuando llega Carabajal con la izquierda abajo. Y la derecha arriba. Buen primer round. Estas muchachas que van por el sudamericano vacante de la división Superpluma. Ataca Mansur. Responde Carabajal. Buena guardia. Buena izquierda en cross. Suelta, 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 vamos. De la piba de la boca, que ahora está dando clases en ese gimnasio. Segundo round. La segunda campeona mundial sudamericana Superpluma fue la boliviana Lisbeth Crespo. Boliviana radicada en Puerto Madre, en Chubut. Luego vino Romina Gichapani, de Santa Cruz. Y la cuarta fue Karen Carabajal. Un buen boleado. El 10 de noviembre del año pasado pelearon por la corona vacante. Buen combate. Gabriela Celes y Lorena Gutborde empataron. Y el título siguió sin dueña. Tal vez hasta hoy. Carabajal le sacó el invicto a Gutborde, por ejemplo. Ahí trabaja en la media y larga. Carabajal, la distancia que más le conviene a la porteña. Comenzó a usar las piernas. Muy bueno. Tratando de no dejar que la tucumana acorte distancias. Y ahí lo logra. Mansur trabaja abajo con la derecha, con la zurda arriba. Es tenaz, es agresiva. Es guapa la de San Miguel de Tucumán. Buen cross de izquierda de Mansur. Zurda abajo de Carabajal. Es cuestión de quién mantiene más tiempo la distancia conveniente. Arrancó mejor Carabajal. Y ya le puntó en la corta a Mansur. Pelea competitiva. Pareja. Cada cual intenta hacer prevalecer su estilo. Zurda arriba de Mansur. Derecha de Carabajal. Palo y palo allí en el medio del ring. Derecha en gancho de la burbuja. Vuelve a tratar de desbordar a Carabajal. La tucumana, Mansur. Derecha, izquierda, otra derecha más de Mansur. Responde Carabajal en su propia esquina. Buen gancho zurdo de burbuja. Que hizo una gran pelea ante Katie Taylor. Disputando todos los títulos mundiales de la división ligero. Uno, dos, tres golpes de Karen. No llegó. Ahí sí lo hizo. Buena guardia. Campana. Tercer round. Responde poco. Comenzó. Y si bien no recibe tanto, termina perdiendo el asalto, Marcelo. Aquí están en la tercera vuelta. Dos chicas que aspiran... Buena peca. ...a un título del mundo en la división superpluma. Buen volviendo. La categoría que ha tenido solamente tres campeonas mujeres en este país. Bien. Claudia López, Betiana Viñas y Anaí, la indecita Sánchez. Buena derecha de Carabajal. Uno, dos de Carabajal. Esa es la distancia que le conviene a la boxeadora del Defensor de la Boca. Y después tiene que salir para atrás. Otra vez la derecha. Hizo eso. Lo que pedía Luciano. Pero encontró las cuerdas. Sí, Mansur. Muy bueno. Que va con todo. Llegando con derecha arriba. El desborde de Lucrecia Mansur. Que tiene una buena campaña amateur. Como que en 2017 fue campeona argentina juvenil. Parejo. En Vialet Massé, provincia de Corda. La derecha de Carabajal. Qué buena mano. El llave le pide al velo. Claro, porque si no se viene Mansur. Ya vi piernas. Ya vi piernas. Queda quieta allí en las cuerdas Carabajal. No le conviene esa zona. Pero tiene técnica y corazón. Excelente. Y coloca Rafa de golpes. Aunque se descuida. Ahí bajó la zurda. Y por arriba llegó la derecha de Mansur. Domina el combate. Carabajal es psicóloga. Combina su tarea. Claro. Con enseñanzas de boxeo y con la práctica del pugilismo profesional. Excelente. Cuarto round. Quinto round. Sexto round. El norte argentino. Comenzó. Suelta, suelta. Vamos. Y el clinch propuesto para Carabajal. Que ahí llega con la derecha. Un buen cross. Uno, dos, tres golpes. Una burbuja. Otra vez la combinación que llega en el centro del ring. Un buen boleado. El cross de derecha de la pupila del velo. Pero Mansur sigue buscando en la pelea. Buen combate. Por momentos se impone la distancia. El mejor boxeo de la burbuja. Pero Mansur también logra situaciones de desbordes como esta que está intentando ahora. Responde Carabajal con la derecha. Cambian golpes. Abajo y arriba. Muy bueno. El gancho y el cross de Carabajal. Muy bueno. Mansur sigue presionando. Pero sus golpes parecen haber perdido un poquito de pimienta. Derecha arriba de la porteña. De la porteña. Parejo. Retrocede Mansur. Derecha en gancho de Carabajal. Parejo. Le piden que remate ese buen momento. Qué buena mano. Ese buen momento. A la burbuja. Caí, cruzó bien la izquierda arriba. Cross de derecha. Ofrece grietas muy grandes. La defensa de Lucrez. La porteña se... Lo veíamos ya en la vuelta anterior. Si bien no afloja, sigue yendo para adelante. Hay una merma en la potencia de sus golpes. Suelta, trabajen, sueltas. Y aprovecha Karen Carabajal. Toca bien con derecha. Sale por piernas. Claro. Uno, dos. Y cross de izquierda. Muy bien. De la burbuja. Llega Mansur con una derecha. No afloja nunca la tucumana. Otro gancho al cuerpo. Que es otro... Ajá. ...de los golpes. No penos, Rao. Pero llega la tucumana que vuelve a impactar con la derecha. Boca muy abierta de Karen Carabajal que recibe el derechazo en cross por parte de Mansur. Se refugia en las cuerdas. La porteña castiga arriba. La tucumana trata de abrazarla. Carabajal que llega a recibir un derechazo gancho tremendo. Y responde con el cross. Al velo se quiere meter al ring. Desesperado el técnico de la burbuja. Se va la vuelta. Buen ascendente de Carabajal. En otro round de Alarido. Aquí en la comarca petrolera de Cutralco. ¡Campana! ¡Décimo round! Bisagra para salir con aspiraciones. Ya sea económicas como de cartel. Veremos qué pasa. Salude. Round 10, round final. Se saludan las damas y ahí están peleando. Un buen cross. Busca Carabajal. Asumió la iniciativa la burbuja. Llegó bien con la derecha. La pupila de Albelo. Un buen boyado. Armando Mansur, papá de Lucrecia en la esquina tucumana. Otra derecha ascendente de Carabajal. Aprueba esa maniobra el técnico. Vuelve a llegar con la derecha. La burbuja. Zurda arriba de Mansur. Derecha en réplica de Carabajal. Que cruza bien la izquierda. Derecha arriba otra vez. De Karen. El llaveo. Muy bueno. La zurda de Mansur. Quedó desguardecida. Muy bueno. Dicen que lo boxea, boxea, Marcelo. Es eso. Es tocar y salir. No plantarse. Necesita las piernas. Pero ya estamos en el round final. Y la pelea se dio como se dio. El corazón de Mansur. La técnica de la burbuja que vuelve a llegar. Combinando gancho de derecha y cross de izquierda. No la encontró Mansur todavía en esta vuelta. Ahí tocó con derecha la tucumana. Lo hizo por segunda vez. Y el cross zurdo de Mansur. Cuando decíamos que no la había encontrado. Llegó con tres golpes certeros. La del Jardín de la República. Cambian golpes. Llegó cara en cara, bajar con la izquierda y con la derecha. Genial. La busca Mansur hasta el final. La va a buscar. La va a seguir hasta la casa, hasta el aeropuerto. Gancho derecha de Lucrecia. Quedan amarradas por la propuesta de clinch de cara a bajar. Claro. Sur de arriba de Mansur. Hay poco aire, mucho corazón. Excelente. En este segmento final de la pelea. Sur de arriba de la tucumana. Respuesta de cara a bajar con el cross. Quedan amarradas. Últimos segundos. Linda pelea que ya se está yendo. Anticipa cara a bajar. Llega con la derecha Mansur y también con la izquierda. Campana, campana, campana. Final, final, final. Amigas y amigos de boxeo de primera en un disputadísimo combate. Boxearon las diez vueltas. Karen Carabajal, Lucrecia Mansur. Título sudamericano, super pluma que espera dueña. Aquí vamos a ver lo mejor de la pelea. Entendiendo que del centro hacia atrás Carabajal también se llevó round. Este, por ejemplo. Pero vamos a ver como el arranque fue todo de la tucumana que ganó los tres primeros round para nosotros. Este era el ritmo. Esta era la propuesta. El error de Carabajal puede haber sido no haberla boxeado más o haberlo intentado. Se plantó sanguínea en estos cruces. Lo sacó perdiendo. Pero cuando estiró el jab, cuando intentó apelar a la técnica, allí ganó. Metió esta buena foto, por ejemplo, que hace que los rounds hayan sido cerrados. Que nosotros lo hayamos considerado para una, pero puede haber sido para la otra. Pero fíjese cómo esta era la idea y lo que le convenía a Lucrecia Mansur. Saltamos a la séptima vuelta. Aquí ya entrando en el segundo tramo de pelea. Fíjese, las dos llegan. Tiene escursoza en el upper Carabajal en ese tramo. El noveno va a ser de Mansur, según nuestro criterio. Pero fíjese cómo Carabajal antes había conectado. Sin embargo, bueno, la derecha la eyectó. ...vencedora de esta pelea. Uno de los jueces, el doctor Jorge Garayo, marcó 96-94. Adolfo Alvarado, 96-94. El profesor Carlos Villegas, 96-94. Y el título sudamericano femenino, Super Pluma, queda en poder de la nueva campeona de la República de la Boca. La notable burbuja porteña, Karen Elizabeth Carabajal. La burbuja vuelve a ser campeona por el canto de una uña, de acuerdo a la óptica del jurado. Y con la rechifla del estadio municipal, Enrique Mosconi de Cutralco. Karen Carabajal vuelve a ser campeona sudamericana, Super Pluma. Una pelea altamente competitiva. Que más allá de este festejo y esta felicitación mutua y la sonrisa irónica del equipo de Manzur, merece una revancha. Ojalá que se pueda concretar. Las puertas están abiertas y el Manzur, Manzur, que baja de los cuatro costados del estadio, ante el saludo de la Tucumana, así también lo acredita. Lo que pasa, Marcelo, que esto es boxeo. El público, por lo general, suele premiar a quien avanza y no ataca con efectividad. Y eso fue Manzur en la mitad del combate, desde mi punto de vista. Aclaro esto porque, en definitiva, después se generan los rumores populares de que fue un robo. Y sinceramente no, dijimos antes del fallo, puede ser corta para uno, corta para la otra. Jamás amplia. Pero digo, esto es el boxeo. La justeza, la precisión, trabajar hacia atrás también. Estos mismos números del jurado en favor de Manzur también hubiesen estado bien. Claro que sí, sí, sí. Eso es lo que queremos aclarar.